El abogado Marlon Luaysega dio a conocer los efectos de las pensiones alimenticias que provocan en las familias afectadas y sobre todo a los niños. Este dijo que uno de los efectos son emocionales y psicológicos. En caso del incumplimiento, cuando ya incumplís con esa sentencia, debería ser llevado a la vía ejecutoria, pero a muchos la llevan a la vía penal aplicando el artículo 17 del Código Penal que establece el incumplimiento de los deberes alimentarios. En ese sentido, los incumplimientos de los deberes alimentarios vienen y trascienden más allá ese proceso. ¿En qué trascienden más allá? Trascienden más allá en el elemento de que afecta a los hijos y a la integridad de la familia. Porque si el interés superior del niño radica en lo económico, en que tienes la pensión de alimento para que el niño coma, entonces, y lo llevas a la vía penal y como aquí no tiene para pagar la pensión de alimento, es condenado y va preso. Entonces, ¿cómo es que estamos buscando una mejoría del niño si estamos mandando preso al Papa? Y no tomamos en cuenta ni en consideración los efectos emocionales, el efecto psicológico que tiene el impacto que causa cuando su Papa sepa que el hijo sepa que está preso a su Papa. Loaiziga da a conocer qué pasa cuando la persona demandada incumple los deberes alimenticios. A mi juicio debería ser por la vía siempre de familia, siempre la familia, llevarlo a la familia y que el juez de familia aplique técnicamente algunas teorías de que induzca al cumplimiento de una obligación. Hay veces que hay gente que no razona, porque cree que no le da dinero, que no, yo no lo voy a dar, ni lo que no lo quiero, porque ella no quiere nada conmigo, porque me cae mal. No, no. Entonces, esa gente es porque tienen problemas psicológicos de comportamiento, de conducta. Entonces, el juez de familia lo tiene que visualizar y admitirlo a una atención técnica psicológica para que lo pueda entender. Noticias 12, Darlene Tellez